Este martes por la noche el colectivo de discapacidad que nuclea prestadores, ONG, familiares y pacientes con discapacidad instalaron un acampo en la Plaza de Mayo en reclamo por los retrasos en los pagos de las prestaciones. Permanecerán en la histórica plaza en principio hasta el miércoles por la noche. La prensa parapolicial del Estado, unida de la palabra del ministro de Economía, flojo de papeles, como siempre que tiene que defender lo indefendible, aseguran que si bien hay un retraso en los pagos, el mismo se debe a problemas administrativos y no a una política de ajuste en el área. Mientras tanto, CFK se plantea polemizar con la diva del pro Patricia Bullrich. Por lo que sea, es desubicado de solemnidad. Cristina esta vez recurrió a acosar de veodez a la líder opositora. Y la gente lo de siempre. Bien, gracias. Les política y se ríen en tu cara. Así de ocupades están en los problemas reales de quienes los eligen.